La guardia, falta de Mkhitaryan, balón para el Rostov que sí tiene un iraní y va con las cartulinas amarillas Hilda Manu, el colegiado del partido que va a molestar a ese hombre, a Mkhitaryan El pelotazo de Phil Jones, mete el cuerpo a Ibra, dominó el balón el jugador sueco que pide falta Le indica el colegiado, la entrada peligrosa de Alexandru Gazzan, que va a ver la cartulina amarilla Sí, Pogba se ha acercado rápido para quejarse al jugador Dejando Erohin para Kalashev, entra Kalashev, nadie pudo rematar, no valía tampoco la jugada Ahí va Fellaini, pisa área, Jibra, intenta meter el centro Gol, 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 gol del Manchester United trenzó la jugada el equipo de mourinho acabó sacando el centro el balón adelantado intenta llevarse la pelota como le pegó loboa de primeras loco sergio chiquito romero dicho tú la pelota la frontal el remate viniendo carrera de cabeza de 310 no buscando balones largos por el aire evitando este patatao que hay en el español le pega la pelota a kalashev la pone kalashev lo que sigue llegar esa pelota a Pogba la espera a Ibra el centro para él le dio la cabeza por los escórdel para el equipo inglés y ahí ven la jugada repetida inusual para un equipo como el united el centro de andar herrera a las manos de bebelef algo complicado para el portero ahí sin hacer tonterías puedes jugar lo más de la forma más directa posible y pues de momento tienen su premio en el marcador y otra falta otro golpe ahora marco rojo y aquí llamada para kalashev kalashev en profundidad es gatzán centra este tocó marco rojo posteriormente en el jugador del rostov y se ha quedado por Ibra intenta maniobrar ahí va el golpeo se le fue a Ibra muy buena jugada ahora del united el cambio de juego la aparición de plin y luego lo que hace con problemas y tirados sobre el verde Ibra deja pasar la pelota el disparo desviado de Ashley yao buena llegada del united y ahora sí detiene el juego el árbitro no es César Navas es César Navas un partido escolar por ojo ese balón al área golazo gol del rostov de manera directa como solo se puede jugar sobre este terreno de juego el envío en largo la mató con el pecho buharov que sin que cayera la pelota acabó golpeando para batir a romero marca el rostov marca buharov y mete en la cabeza chrismol en dificultades en el control ahí para Ander Herrera se ha hecho daño Ander eh se ha hecho daño Ander pues eso parece habida cuenta de la reacción del jugador de del Manchester United amarilla para Novoa eso de entrada y vamos a ver que tiene Ander porque enseguida después de recibir el golpe levantó la mano Gachet ojo esa peinadita quiere llegar Erogin al suelo Erogin el árbitro dice que Chris Molen tocó balón que no hay penalti en ningún caso Alex Sarr en la ida de los octavos de final de la Europa League cuidado esa pelota Erogin disparó desviado Erogin pues parece otro equipo Rostov en esta segunda parte han salido muy bien lanza el córner Blin el remate de Fellaini